Desde que llegaste no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste ser feliz es mi vicio, de contemplar la luna, mi mejor oficio. Y no te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Agrabababase, agrabababase, cuánto te quiero. Agrabababase, agrabababase. Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó, suspiró. Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertar, pa' sentirme bien. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Agrabababase, 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 cuánto te quiero. Agrabababase, 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 cuánto te quiero. Agrababase, 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 ag